En el segundo trimestre de 2024, la tasa de desempleo en Argentina fue del 7,6%, según informó el INDEC, lo que representa una leve disminución de 0,1 puntos en relación al 7,7% registrado en el primer trimestre. Aún así, comparado con el igual periodo de 2023, el desempleo subió 1,4 puntos porcentuales, 6,2% del año pasado. Se estima que 1,7 millones de personas estuvieron desempleadas durante ese periodo. La tasa de actividad alcanzó el 48,5%, mientras que la de empleo se situó en el 44,8%. El gobierno reconoció que los esfuerzos por estabilizar la macroeconomía, como el ajuste fiscal y la lucha contra la inflación, han tenido un impacto temporal en la actividad económica y el mercado laboral. Justiciarismo en llamas La dirigencia vernácula tuvo que salir a recolectar firmas para respaldar la tétrica decisión de la intervención del PJ, aquella de trasladar las internas recién a marzo de 2025 para elegir cargos partidarios, bajo la irrisoria excusa de una angustia social por la desaparición del pequeño Loampeña. Rayana a la estupidez, los interventores foráneos, María Teresa García y Máximo Rodríguez, se escudaron en el caso del niño raptado en el paraje Lallgarrobal de localidad de 9 de julio para paralizar el proceso electoral interno del peronismo de corrientes. Hoy las encuestas lo ubican por debajo de un 20% de intención de votos, castigado por la crisis económica en que quedó inmerso el país tras la salida de Alberto Fernández del gobierno. La única verdad es la realidad, dijo alguna vez Juan Domingo Perón. Entre los firmantes del respaldo García y Rodríguez, aparecen en su mayoría los representantes del estatus quo partidario, que con esta sorprendente decisión de prórroga hasta el año que viene, volverían a delinear las próximas candidaturas a dedo en unas elecciones gubernamentales, donde el partido justicialista se lo ubica tercero o hasta cuarto en la preferencia del electorado. Quejas en los usuarios, habría otro aumento del 20% de las facturas de energía eléctrica que están llegando a los domicilios. El incremento en las tarifas de luz ahora asciende a un total de alrededor del 500%, tras los últimos ajustes desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de la nación, provocadas por la quita de subsidios, aunque corriente, estaría entre las más caras del país. La reciente suba fue una determinación de la distribuidora local. La Dirección Provincial de Energía decidió modificar otra vez su cuadro tarifario. El dato de las pérdidas de energía y del excesivo número de colgados en los barrios periféricos, tanto de la capital como de localidades del interior, los que no pagan por el suministro, provocarían que el desfasaje sería subsanado por quienes abonan por el servicio. El emblemático diario norte del Chaco en venta, prácticamente de remate. El alguna vez poderoso medio gráfico estaría en la lona, como todos los matutinos de la región. Las ventas de las noticias en papel, sucumbieron a la tecnología, en realidad a un aparato que se llama celular que con la variable del internet, la gente accede a las noticias en tiempo real. Atrás quedaron las largas colas en las oficinas comerciales del diario de la familia del exgobernador Raúl Rolando Romero Feris, donde se sacaba número para hacer publicidad, y los miles de canillitas esperando la impresión para ganar las calles de madrugada para vender el norte. Se supo que horas atrás el legendario diario chaqueño le fue ofrecido el grupo Linke, propietario de Canal 9 de la vecina orilla por chauchas y palitos. En corrientes la historia es similar, los matutinos ya no salen todos los días. Lo hacen para aprovechar solamente los beneficios del pago 2.5% de IVA a la publicidad, sobre todo de la pauta oficial. El día que se modifique esa ley sancionada en tiempos del kirchnerismo, los diarios dejarán de existir para siempre. Este viernes habrá una mínima de 19 grados y una máxima de 28, con el cielo muy nublado. Se anuncian lluvias, jornada con clima inestable con probabilidad de precipitaciones en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio B100.7 Pasajeros de la Mañana. Información con altura y sin ataduras. De lunes a viernes de 10 a 13 horas. Un periodismo comprometido con la verdad. Radio en Estado Puro.